... Hoy les invitamos a descubrir una nueva apertura en Talavera... ...es un establecimiento dirigido a la telefonía móvil... ...todo tipo de artículos, accesorios para su teléfono... ...reparaciones, liberaciones... ...pasen y lo conocemos, Todomóvil Talavera. Queremos conocer el interior de esta nueva apertura... ...Todomóvil Talavera, Esmeralda, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué podemos adquirir, comprar en esta nueva tienda... ...Todomóvil Talavera? Pues mira, en esta tienda hemos abierto hace un par de semanitas... ...y lo que vais a encontrar son todo tipo de accesorios para móviles... ...fundas, cargadores, complementos... ...aparte de todos los complementos muy económicos... ...porque somos hoy por hoy la tienda más económica de Talavera... ...eso sí que en precio lo quiero recalcar... ...porque no hay tienda que sea más barata en Talavera... ...lo hemos comprobado y lo que hemos querido hacer... ...es centrarnos en los precios, en la competencia. Hemos tematizado, Esmeralda, que es un establecimiento de Talavera, nuestro... ...no es una franquicia. Es un establecimiento de Talavera y es 100% talaverano, ¿vale? Lo hemos abierto nosotros y bueno, pues la verdad es que lo que queremos es... ...que la gente venga para que vea y compare precios... ...eso sí que lo invito a que vengan para que comparen... ...y aparte de tener todos los accesorios para móviles... ...también trabajamos con telefonía fija, en ONO, ¿vale? También tenemos todas las compañías de telefonía móvil, Oran, Yoigo, Vodafone... ...todas. Lo que sí que hacemos es que tenemos un equipo comercial... ...en el cual se va a encargar de hacerte un estudio... ...y buscar siempre una mejor oferta. No tenemos competencia porque llevamos todas las compañías. ¿Tenemos algún tipo de oferta o promoción por apertura? Sí, por supuesto. Ahora mismo lo que estamos haciendo en promoción... ...es que por todas las compras que haya de 25 euros... ...le regalamos 5 euros al cliente para que se lo pueda llevar... ...en un ticket de descuento, de regalo. A ver, también lo que estamos dando al cliente... ...es un regalito de un búho por su compra... ...que es el emblema de la tienda, por decirlo de alguna manera... ...y lo que hacemos es tener ese detallito... ...para que los traiga suerte, el búho de la suerte. La Botica de los Perfumes es un establecimiento... ...pensado en ese nuevo concepto de perfumería... ...una vez más, estamos aquí atraídos... ...por esa gran variedad de tipos de perfumes... ...pero esta vez hablamos sobre cosmética natural... ...y sobre línea de baño... ...pasen y se lo contamos. Isabel, ¿cómo es la cosmética de la Botica de los Perfumes? Pues la cosmética de la Botica de los Perfumes... ...es una cosmética asequible, muy asequible al bolsillo... ...es cosmética natural, todo producto español... ...de hecho el fabricante es un fabricante valenciano... ...y bueno, pues tenemos todo tipo de productos... ...y tenemos cosmética tanto para facial como corporal. Háblanos de algún producto, por ejemplo, para cuidar el Cutis. Pues por ejemplo, podríamos empezar... ...si queremos darnos una satisfacción... ...podríamos empezar primero por un esfoliante... ...para limpiar la cara... ...después podríamos darnos una mascarilla nutritiva y tal... ...y terminar quizá con una crema de cara... ...el aire para todo tipo de piel... ...con lo cual puede ser, depende de tu piel... ...puede ser si es grasa... ...o si quieres un regenerador, un antiarrugas... ...un poco de todo. ¿Cuáles son los productos para la piel, para la cara, más vendidos? Pues sobre todo la rosa mosqueta... ...que está muy de moda últimamente... ...y también el argán... ...que además es un regenerador... ...que da muy buenos resultados para todo tipo de piel. Vamos a preparar un baño... ...¿por qué podemos empezar? ¿Qué tal si preparamos el ambiente, Isabel? Exacto, primero podríamos prepararle con unos inciensos... ...por ejemplo, frutos rojos, sería bastante apropiado... ...pero bueno, depende de cada uno el gusto que tenga... ...a continuación podríamos darnos un esfoliante de cuerpo... ...vale, y después pues echarle al agua... ...pues depende de lo que a cada uno le guste... ...o bien una bomba de baño... ...con un poquito quizá de gel para que dé aroma... ...y sea bastante espumoso... ...o por ejemplo, echar un aceite de baño... ...unas sales, eso depende del gusto de cada uno. Hablamos con Elci, que nos explica... ...qué es la depilación con hilo. Bueno, la depilación con hilo es una técnica... ...que se usa básicamente en forma facial... ...se usa tanto para mujeres como para hombres... ...esta técnica tiene sus ventajas... ...que es la debilitación del crecimiento del vello... ...sale un poco más de vello, muy suave, muy flojo... ...y es anti-alérgica... ...las ventajas que tiene es que no duele... ...como con otras técnicas... ...y también tiene la ventaja de que... ...con varias depilaciones sucesivas... ...se debilita totalmente el pelo... ...da la forma a las cejas... ...se puede usar para el labio superior... ...para el labio inferior, el mentón, las patillas... ...y la frente. ¿De dónde proviene esta técnica, Elci? Proviene de la India... ...se usa en el Medio Oriente. Háblanos de cómo funciona el proceso en sí... ...¿qué necesitamos para desarrollarla? Bueno, necesitamos un hilo 100% algodón... ...una cantidad entre 60 y 80 centímetros... ...ese hilo se usa y se desecha... ...el que usamos... ...necesitamos una brochita para limpiar el rostro... ...un cepillito para perfilar las cejas... ...y no hay más. ¿Qué diferencias, por ejemplo, existe... ...con un proceso de depilación de toda la vida... ...como podría ser la pinza... ...¿es un proceso doloroso? No, este duele menos que la pinza... ...además es preciso... ...se lleva toda la pelucilla... ...que no se puede quitar con pinza. Bueno, este método lo recomiendo... ...porque es muy asequible al bolsillo... ...es muy práctico, es rápido... ...y es indoloro... ...y deja una sensación de limpieza total en la piel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video